Bien, vamos a dialogar con el Intendente Raúl Ruffeil. Bueno, Raúl, estos son los momentos lindos de la política, ¿no? Cuando se viene a inaugurar una plaza, por ejemplo. Sí, absolutamente. Así es, con una enorme satisfacción, un gusto tremendo, porque son los lugares de encuentro, los puntos de recreación, de esparcimiento, del punto deportivo, porque acá tenemos una canchita que va a estar verde, porque también hemos hecho una perforación para poder regar. Y esto es lo que tenemos que volver a nuestras raíces, alejar a los chicos de las plataformas digitales, de los celulares, y volver al potrero, al fútbol. Entendente, esta plaza comparte similitudes con las que estuvimos un par de jornadas atrás en el barrio Jardín Docente, porque son baldíos que han sido transformados en plazas. Claro, bueno, eso es la transformación que queremos hacer, las cosas simples, como siempre digo, pero que sean transformadoras y que le cambie la calidad de vida al vecino. Y qué mejor que se junten los vecinos, porque desde el punto de vista social, familiar, como siempre digo, el abuelo va a poder venir con sus nietos, o el matrimonio con sus hijos, el papá o la mamá, quien sea. Y eso es lo que tenemos que volver a encontrarnos, a tener empatía por el otro lugar es así, de recreación, al aire libre, como era nuestra juventud, cuando éramos chicos en la plaza. Entendente, cambiando de tema, lamentablemente cayó Granizo nuevamente aquí en San Martín. Sí, no sé, este año realmente tiene que pasar al olvido, y renovar y redoblar todos los esfuerzos, que queda poco entusiasmo para el productor cuando ha sido castigado por una helada, después por, ya es la cuarta, ya si mal no recuerdo, y con una intensidad de tormentas graniceras sin precedentes. Entendente, ¿qué ha sido la comunicación que ha recibido el FESA Civil? ¿Cuáles fueron las áreas más afectadas del departamento? Sobre todo Alto Verde, una porción de Alto Verde, pero la parte más afectada fue Santa María de Oro y Philips, fue los lugares donde más en el este azotó la piedra. ¿Se van a tratar de implementar también algunos mecanismos para ayudar a la gente afectada? Por supuesto, siempre tenemos que estar presentes, pero como siempre digo, esto es para subsanar parcialmente el daño ocasionado, no podemos restablecer y restituir como estaba toda esa expectativa para la cosecha. Fíjense cuando cae piedra, empieza en diciembre y ahora estamos en marzo y siguen las tormentas graniceras. Realmente es más que preocupante y no sé cómo van a venir las décadas venideras, porque esto va para peor y esto lo lamentable... ¿Un replanteamiento por parte de la clase? ¿Cómo se puede encarar? Sí, vamos a tener que empezar a cambiar y hacer los planteos necesarios para la matriz productiva, porque así no se puede, realmente no se va a poder. ¿Se peligra esta cosecha, la cosecha del 20-24, los productores empezar de cero? Sí, ustedes saben muy bien lo que dañan los cargadores, quedan los cargadores con una lesión importantísima para que después tenga para el año que viene la carga de los racimos. Es muy triste, sinceramente yo estoy más que preocupado, porque nosotros somos vitícola, frutihortícola, hortícola, olivícola, pero sistemáticamente hemos tenido en estos 3-4 meses las tormentas y las inclemencias que son sin precedentes.